Y bueno, pues ahora es turno del pueblo de San Pedro Martí, estas mujeres que nos acompañan el día de hoy es la del Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, de la cual forman parte y que es además uno de nuestros convocantes de este evento. Bueno, yo soy Efigenia Garnica Vigil, soy de Michoacán y bueno, me ha tocado participar aquí en el Movimiento Popular, que estamos por cumplir 50 años de lucha ininterrumpida, pero como la organización ha tenido tres momentos muy importantes, entonces me va a tocar a mí hablar del primer momento y a las compañeras del segundo y del tercero. Yo lo que he visto, lo que he trabajado ha sido en el segundo momento, mucho más que he trabajado, pero también sé del primer momento cómo se inició la organización y con quién, con quiénes. La primera etapa del movimiento fue Campesinos Unidos. Ahorita estaba escuchando a las compañeras que, híjole, pues son casi los mismos problemas de los pueblos, ¿no? Porque esa organización se inicia en San Pedro Mártir, con muchísimas expropiaciones. Se expropió para la autopista México-Cuernavaca, se expropió para toda la zona de hospitales, que una gran contradicción, están los hospitales y no nos atienden. Se expropió para un parque que se iba a hacer en el Club de Golf México, que se quedó alemán con él. Y bueno, pues fueron expropiando porque las autoridades planean, hacen proyectos encima de los pueblos. No importa quién viva, el chiste es que es gente pobre, que no se va a defender y que entonces podemos hacer lo que queramos en ellos. La última expropiación que se hizo fue para el colegio militar. Y bueno, pues decían los compañeros, ¿por qué hacemos? Ya se acabaron nuestras tierras, donde nosotros sembrábamos nuestro maíz, nuestra haba y todo lo que estábamos sembrando. Y qué era con lo que nosotros nos manteníamos, mantenían la familia. Entonces, ahora qué vamos a hacer, porque se acaban las tierras nuestras y dónde vamos a sembrar. Entonces, se empiezan a organizar los compañeros, a los que les estaban expropiando. Y no solo ellos, otros más. Y dijeron, pues vamos a oponernos a esta expropiación, porque ya no tenemos tierra, ya no tenemos nada con que nos vamos a mantener. Y se empieza la organización, se empieza a raíz de este decreto de expropiación que fue en el 73. Pues a ver, qué vamos a hacer. Y fue muy bonito, bonito en el sentido de que el pueblo vio la necesidad de organizarse y vio que sí podía luchar, organizados, desde luego, ¿verdad? Que podía luchar y que podía conseguir lo que se necesitaba. Aunque el gobierno dio su versión, era por estrategia, por eso tenía que ponerse ahí el colegio militar. Y bueno, ya no se pudo echar atrás ese decreto. Pero, pues empezaron a organizarse y fue algo muy… Yo digo que bonito, ahora lo digo bonito, quién sabe cómo se sentiría en ese entonces, ¿no? Porque como siempre y en todos los pueblos, a veces los hombres son los que… Son los que tienen el derecho de organizarse y de todo eso, pero allí fueron dos mujeres que fueron, pues, las que participaron en esta organización y dos mujeres dicen, híjole, como que se veía medio mal, pero le tenían respeto porque una era maestra y otra era también maestra, ¿no? Entonces, pues como que había el respeto por ser maestras, ¿no? Y las dejaron que participaran, pero no estaban como muy convencidos de que las mujeres participaran. Y en esto, pues ya sí vio el gobierno que ya había oposición, y ya había quien se oponía a estas expropiaciones calonadas que hicieron. Y lo grande, lo grande, lo grande fue hacerse escuchar con dignidad. En ese entonces hicieron que participara, que estuviera en una reunión Echeverría, con todo su gabinete, en un salón donde no tenía ni sillas ni nada, era tierra y eran palos los que tenía para que la gente se sentara y le explican, le dicen, ¿quién va a coordinar soy yo? Dice un campesino, aunque si a usted el presidente tiene que levantar la mano para pedir la palabra. Pues, ¿cómo le caería a Echeverría? Pues bien mala de ver, ¿qué le está pasando si yo soy el presidente, no? Pues tuvo que sujetarse a lo que fuera, fue la reunión. Cuando quiso hablar, alce la mano y siéntese allí en los palos y en la tierra, así nos sentamos nosotros, ¿no? Es algo que se consigue y como que la gente toma confianza en sí misma, ¿no? Y entonces era un pueblo de San Pedro, donde había lavaderos públicos, la gente no tenía agua en sus casas y en eso nada más había en algunas calles los hidrantes que pues allí se iba a traer el agua, a carriarla con botes y aguantadores. Entonces, sí, entonces se logró, se lograron muchas cosas. Entre estas cosas que se lograron en esta etapa de Campesinos Unidos fue hacer una secundaria, hacer, dejar el espacio para la Casa de la Cultura que ahorita está funcionando, se puede decir, estamos allí presentando varias actividades. Se hacen los puentes porque había la carretera federal y la autopista, la gente se tenía que atravesar corriendo, hicieron los puentes para que la gente pudiera pasar porque ahí fue muy terrible la situación. Partieron las familias, las partieron, al meter las carreteras, parte la familia, una se queda en un lado, una parte, otra se queda en medio y otra se queda en la otra parte, ¿no? Fue, yo digo que sí, muy difícil para estos pueblos porque pues parten su familia, su comunidad, su forma de comunicarse y son golpes que se les da a los pueblos y golpes muy fuertes porque no le dan la oportunidad ni siquiera de decir, oye, por aquí no, busca otro lado, ¿no? O sea, encima de la gente construyen y les vale. Entonces, pues desde ahí se empezó la organización, desde ahí se empieza la gente pues a ver que podía organizado, se podía, les pagan mejor sus tierras, los que tenían sus tierras allá se las pagan mejor y les hacen muchas cosas de beneficio al pueblo porque las calles eran de tierra y les pusieron empedrado porque había gente que todavía tenía sus vaquitas y tenía que sacarlas a pastar en alguna parte, aunque fueran las orillas de las barrancas, porque también estamos rodeados de barrancas. Entonces, fue muy bonito. Yo no alcancé toda la lucha esto de Campesinos Unidos. Yo aquí en la ciudad tengo 59 años de vivir, que pues es ya muchísimo tiempo, pero ahorita que decían las compañeras que los avecindados, que luego llegamos de otras partes, entonces, híjole, como que no nos aceptan pues, no nos aceptan y a nosotros nos decían fuereños, miren ahí vienen los fuereños, échenlos por allá, que se vayan por allá. Pero yo les decía a algunos de las personas que nos vendieron ahí el pedacito para hacer nuestra casa, es que pues nos vendieron los de aquí, o sea, nosotros no somos ni paracaidistas, ni mucho menos, aquí llegamos a comprar y aquí nos quedamos. Entonces, yo digo que bonito también, el que esos fuereños, con algunos, cómo no, del pueblo, pues empezamos la lucha, vamos a luchar, nosotros tenemos necesidades y ustedes también, órale, vamos a trabajar, ¿no? Fue para mí como abrir los ojos y decir, híjole, sí se puede, se puede y que además no es necesario ir a la escuela, porque yo no fui. Y yo decía, no es necesario ir a la escuela para luchar por esto, pues se logra, pero no solo, desde luego, con todos los demás. Y si es necesario ir a la escuela, claro que es muy necesario, porque a veces uno agarra el papel y dice, ¿qué dice este papel? Pues sí, es necesario saber, leer, para saber informarse o no. Pero fue algo que para mí, para mí, fue algo que me despertó a la vida, porque yo creía que las mujeres no servíamos para nada, más para los hijos y estar en la casa. Y yo decía, ¿para qué estudiar? Pues sí, ni voy a poder salir a nada, ¿no? Entonces, en San Pedro yo tuve mucho el acercamiento, desde luego, el acercamiento a la gente de San Pedro, pero tuve la aceptación de ellos. Sería porque me aventaba como lo loco, como haya sido, tuve mucho la aceptación. Y ahora sí, ya no estoy tan aceptada, porque ya no puedo, pero yo sigo con lo de la organización, porque hemos obtenido muchos, muchos beneficios organizados. Y lo logramos sin dar dádivas, ni arrastrándonos, ni nada. Dignamente, aquí estamos y esto merecemos. No nos están dando limosnas. Y creo que a raíz de entonces se ha logrado mucho, pero fueron los campesinos los que empezaron con la lucha y ya después los demás lo seguimos. Y creo que es muy importante que los nativos, nativos de allí, de San Pedro Mártir, hayan iniciado esta lucha. Porque nunca quería ponerse la gente con el gobierno. ¿Cómo? No, no se puede oponer la gente a nada porque es el gobierno. Y pues allí como que nos ponían una pared y ya no puedes pasar, pero cuando podíamos pasar, ¿cómo no? Nos íbamos y nos manifestábamos y hacíamos tantas cosas que decíamos, ¿por qué no? Y yo creo que ciertamente, ahorita lo que estaban platicando las compañeras, todos los pueblos han sufrido muchas, muchas cosas. mucha marginación, mucha planeación encima de ellos, mucha… los gobiernos han sido autoritarios porque nunca han consultado al pueblo, siempre han hecho lo que han querido y creo que lo único que nos queda es la organización y que eso es lo que debemos de conservar para que no se acabe, no se acabe, aunque nosotros ya nos vayamos acabando, pero que quede alguien quien la siga, pues eso es lo que tengo yo que decir en Campesinos Unidos. Ahorita estamos viendo pues que se están sacando estos, los folletitos porque se está informando a la gente y a los compañeros de lo que hemos hecho antes, qué hicimos antes y qué es lo que nos está sosteniendo en esta organización hasta ahora. Y bueno, le paso a uno a los que siguen. Muchísimas gracias, Efigenia, muy conmovedor todo lo que nos cuenta, muchísimas gracias. Y le damos la palabra a Angelita Quintana que nos hablará del segundo momento. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo me llamo María de Los Ángeles Quintana Vichis, alias, como dicen por ahí todos, alias Angelita. Todo el mundo me ha llamado Angelita, entonces, bueno, ya me la creí. Bueno, a mí me toca hablarles ahorita del segundo tiempo que es lucha popular. Bueno, después de la expropiación de los terrenos a favor del colegio militar, vino una transformación de Chumalcoyó, San Pedro y San Andrés Totoltepec. Pasaron de campesinos a trabajadores urbanos, ya no tenían cómo sembrar ni dónde, porque pues de eso se mantenían, ya decía aquí la compañera, ¿no? y en eso, ¿verdad? Pues empezaron a trabajar ya ellos, como, ahora sí que como comerciantes o también albañiles y empezaron a vender sus tierras, también lo que tenían ya por otro lado, empezaron a vender sus tierras y llegaron los avecindados. Y claro que todo esto en toda la zona, ¿verdad? Esos fueron ventas, pero en toda la zona de allá de Tlalpan, de las partes del sur, ¿verdad? pues trajo muchas consecuencias todas esas ventas, ¿por qué? Porque se venían todos los problemas de agua, de transporte y de teléfonos, de comunicación, de todo, había muchos problemas. Muchos eran por ventas, ¿verdad? Muchos eran por las ventas de los mismos campesinos que se hizo todo ese problema y otro era porque el mismo gobierno, ¿verdad? Prometió hacer una colonia a los expropiados de precisamente que vivían ya en colonia, allí donde estaban los terrenos del movimiento, del colegio militar, a los cuales, pues tenían que salir también de ahí, todos los que ya vivían allí, ¿no? Eran como más o menos 30 o 25 familias, pero para poderlas sacar, ellos no querían salir porque, pues, ¿cómo a dónde se iban a ir? Para eso, entonces, les prometió el, que era capitana Espírus, en ese tiempo, ¿verdad? del colegio militar, les prometió que les iba a dar permiso de hacer una colonia en donde ellos consiguieran el terreno, busquen un terreno y cómprenlo y allí nosotros les vamos a hacer todo, les vamos a dar agua, luz y toda la clase de servicios, pues, las gentes bien emocionadas, ¿verdad?, que les iban a dar todo eso con las mismas autoridades de la delegación de ese tiempo, pues, ellos aceptaron y hicieron nada más, pues, les pagaron lo que poco, lo que tenían, tú tienes losita, te toca tanto, tú tienes lámina, te tocas tanto y todo eso para que se saliera. y con la presión de que si salían de ahí, pues, ya no podían entrar porque los soldados no los dejaban entrar y si no salían, tampoco los dejaban salir, o sea, que si entrabas, no salías y si salías, ya no entrabas y había, pues, ellos sufrían de agua, de comida, de todo eso, entonces, el sacerdote de San Pedro Mártir, pues, siempre ayudando al pueblo, les llevaba agua, ¿verdad?, en un aguantador y, pues, invitaba a las gentes que les llevaran algo de comida, de esa manera, pues, ellos se mantuvieron ahí un poco mientras que les pagaron o no, entonces, había, allí se hicieron cinco copropietarios para comprar el terreno, y decían, tú tienes lana, yo también, vamos a comprar ese terreno y compraron un terreno en el kilómetro 21 y medio de la autopista México-Cuernavaca y allí, pues, ellos lo subdividieron y empezaron a vender los terrenos, casi la mayoría de gente que compró fueron, pues, los terrenos que las personas que sacaron de allí y para que hubiera más gente vendieron a todas las personas que trabajaban en los hospitales, ¿no? Entonces, nada más, ya que tenían su dinero, el ejército dijo, ya te vas, órale, y los sacaron así, los echaron a los camiones del ejército y ya nada más a donde estaba marcado su terreno allí los botaban, entonces, le dieron, pues, un pie de casa, ¿no? lo que era el material para un pie de casa, pues, también que esa arena grava para que hicieran un cuarto y allí vivieran, pero pues, ni siquiera lo hicieron, hasta después de que ya lo habían pasado para allá y era un cerro, no había nada, había un cerro, pues, estaban sufriendo porque no había nada para venir a San Pedro a comprar mandado, tenían que caminar tres kilómetros, ¿no? hasta San Pedro por toda la autopista o ir a San Andrés otros tres kilómetros por una vereda. Y, bueno, todo eso, ¿qué pasaba? Pues, no había servicios, no había nada, 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 ni agua, la única luz que había era la de la caseta, entonces, porque ya la caseta ya estaba allá, antes estaba en San Pedro, pero después la pasaron hasta ahí, hasta kilómetro 21 y medio y de allí nos volábamos la luz, poníamos cables, pues, era un foquito que no alumbraba nada, o sea, si querías poner la licuadora, pues, ahí tenías que moler con bolcajete porque no había nada, no había luz, no había nada, ni agua, entonces, teníamos que cargar el agua también de la caseta para que nos dieran una cubetita porque no había agua, nada. Y, bueno, todas las personas que les tocó, yo todo esto lo vivió mi hermana, yo por eso todo eso lo vi, porque ella me lo platicaba y todo eso, ¿no? Y, este, ya cuando yo llegué a la colonia fue ya en el setenta y setenta y siete, setenta y ocho, pues, realmente daba pena porque teníamos que llevar a la escuela a los niños a San Pedro Mártir pidiendo a Ventón, teníamos que ponerse en la autopista y pedir a Ventón para que nos llevaran y se paraban algunos carros que ya sabían que había gente allí que pedían a Ventón para llegar a San Pedro y llevar a los niños a la escuela. Pues ya también, órale, 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 porque a mí me daba tanta pena, pero órale, pon el dedito y vámonos. Pero ya a veces los directores de la escuela pues ya sabían que éramos de Plan de Ayala y a veces no nos daban pronto a la Ventón y llegábamos tarde y decían, si son de Plan de Ayala, abranles la puerta. Entonces, teníamos la puerta abierta, ya no era tanto el decir, ya no puedo pasar, ¿verdad? y bueno, el mismo sacerdote que llevaba el agua también iba a decir misa allá a San Pedro en las piedras. Las personas que compraron, o sea, eran cinco copropietarios, dejaron un terreno para donarlo para una capilla y allí el padre iba a decir una misa cada mes o cuando podía porque tenía muchas, muchas, muchas capillas y él era el único párroco, ¿no? Y este, y bueno, cuando nosotros llegamos fue invitar a mi oiga a darnos la bienvenida, es muy amable, les damos la bienvenida que quién sabe qué están aquí, qué bueno, los invitamos a que sean catequistas, luego luego haciendo su negocio, ¿no? Ya, para catequistas y todo, ¿no? Pues mi hija estaba, apenas iba a entrar a la secundaria cuando nosotros llegamos allí, ¿no? El otro niño más chiquito apenas llegaba a kinder, ¿no? Y este, sí, pues cómo no, a ver, nosotros ayudamos, y órale, a ver sus libritos que tengan por ahí, pues aquí estos son, pues, ah, pues sí, me preparan estos niños y luego, luego también viene aborazadito, ¿no? Me preparan estos niños que van a hacer su primera comunión hasta Michoacán y ustedes me lo preparan. Bueno, y ya, verdad, ya después cuando, ya como que nos hicimos conociditos, ¿verdad? Como que ya teníamos más confianza algunos con nosotros, entonces, este, me decía, preparen una mesita para que haga la celebración y mandamos al niño chico que iba al kinder a tocar la campana en la colonia, ¿no? Las pocas casas que había, yo creo que eran máximo 30 casas, pero no en todas vivían ahí porque la gente que compró, compró para invertir, entonces, éramos poca gente, muy poca gente, ¿no? Y, este, y pues así menos nos hacían caso las autoridades, ¿no? De hacer las cosas. Y llega el sacerdote un domingo y dice, ¿cómo están? Luego, no, pues estamos bien, pero el agua y la que no tenemos porque habían hecho una cisterna para que la gente estuviera contenta, hicieron una cisterna para que de ahí sacaron el agua para construir y el agua para tomar, el agua para todo, pero los que construían metían el bote cochino todo allí, ¿no? Con la mezcla y todo, pues no, 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 no. Entonces, decíamos, pues el agua y nos dice, pues saben qué, el agua no les va a caer del cielo, tienen que ustedes luchar para que la tengan. Y, pues yo sé que por allí, así como que siéndose así, ¿verdad? Yo sé que por allí hay algunas mujeres que se organizan para luchar por el agua. Entonces, en esta etapa precisamente fue en la lucha popular, ¿verdad? Y, bueno, pues fue un trabajo que al principio costaba trabajo, ¿no? Costaba mucho, o sea, temor, miedo y, pues total, que nos juntamos ahí unas cuantas mujeres y vamos allá donde se van a contar a las mujeres. Entonces, en ese tiempo las personas que estaban ya organizadas para en esta etapa estaban levantando los tubos de los hoteles porque en los hoteles se robaban todo el agua y no tenían agua las personas, ¿no? Y decían, ¿cómo va a ser posible que aquí en los hoteles tienen los jacuzzi, tienen agua para todo y el pueblo no tiene, ¿no? Y, pues entonces, pues que le entramos ese día porque precisamente se estaban ellos organizando para tener, para juntar el dinero para poner en el periódico solicitando una audiencia con el regente Jan González en ese tiempo, ¿no? Y, bueno, pues yo que llego allí le digo, oigan, yo vengo de plan de allá a la psicopero, me permiten también ir a la reunión, y luego me regañó, uy, esta señora tan atrevida que quién sabe qué, ni sabe, no, hombre, no, esto es puro pleito. Lo que pasó con Angelita fue que nunca se habían presentado, nunca se habían presentado y a nosotros nos tocó sacar los tubos de los hoteles. Entonces, y llega ella, este, ay, miren, qué bueno que nos invitaron y que yo vengo a que, este, pues somos de plan de allá y a ver, hablen pues de nuestro punto, hablen de nuestro punto. Y yo dije, esta señora apenas va llegando y ya quiere que hablen de su punto. Dije, no, pues no, pues así, no. Primero, pues que escuchen cómo es como estamos organizándonos para que puedan meter su punto porque ella, como nosotros, como todos, teníamos la necesidad del agua. Era algo que, bueno, y en ese entonces los hoteleros pusieron un depósito de agua donde estaba el del pueblo y dijimos, no, no vamos a dejar que estos señores se lleven nuestra agua, ¿por qué? Levantamos las tuberías, hicimos muchos trabajos y con mucho susto, ¿no? Y yo decía, pues, Angelita viene nomás y, ah, que quiere que su punto, le digo, no, pues a mí no, y se lo dije, pues, pues a mí se me hizo como muy envidiosa, ¿no? Y, bueno, yo dije, bueno, así la voy a dejar, pero, pero sí, sí, este, yo aprendí también que, claro, que no era justo, pero tampoco sabía cómo se organizaban, yo nunca había pertenecido a una organización ni nada, entonces, bueno, pues fui aprendiendo, ¿no? y desde esa fecha ya había las reuniones en casas del movimiento popular o desde el movimiento de este, no, había casas, las reuniones se hacían en casas de 10 a 12 del día para, pues, para platicar todo esto de los, de las escaseces que había en los lugares y, pues, ya había, estaba el pueblo de Chimalcoyó, San Pedro, San Andrés Totoltepec, Pedregalito, María Esther Zuno, de Echevarría, Tlacoligia, Volcanes y Plan de Ayala, entonces, éramos bastantes ya las colonias y, y entonces, ya éramos bastantes y, pues, todos teníamos el derecho precisamente de, o el derecho, al menos, derecho a los, a los servicios, ¿no? desde luego y también teníamos la obligación de luchar por nuestro bienestar y no para nosotros mismos sino para todos, para todos, ¿no? y, y empezamos pues ya con, con las, con las reuniones y todo eso y había mucha gente, era muy bonita esa organización porque había mucha gente, ¿no? En ese tiempo era muchísima gente porque era de todos los lugares. Pero las mujeres eran las que, que dominaban ahí. Entonces, entonces, lógico que todas teníamos miedo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, ay, pues cómo te vas y aquí el que manda es la cabeza, ¿no? ¿Quién es la cabeza del hogar? Pues el Señor y este, bueno, pues siempre hemos sido acogidos como, como movimiento, como organización, como pueblo, este, por el párroco, el Padre Jesús Ramos, ¿no? Y, y claro que, pues como había con quien más o menos, te sentías como atraído, te sentías como acogido y todo eso, ¿no? Y este, y bueno, había, pues qué ver de qué manera nos podíamos nosotros, este, escapar del marido, ¿no? Y que nada de que, te vas y ya vas desde chismos y que qué sabe qué, hasta la misma familia, en la misma familia, ¿no? Pero como ya estábamos en eso de, de las comunidades eclesiales de base, también entramos ya, ¿no? Y este, y había retiros con las religiosas de León y una vez fuimos allá con ellas, ¿no? Y, y una religiosa que, bueno, yo le quería mucho porque era muy amable, muy acogedora y, y decía, oigan, ustedes tienen miedo porque tienen, este, la cabeza de su casa, ¿quién es? Pues el marido, ¿verdad? Es la que manda, el que dice, el que hace, el que deshace. Bueno, pero, ¿quién mueve a la cabeza? Díganme, ¿quién mueve a la cabeza? El cuello. Pues ustedes deben de ser ese cuello que mueva la cabeza, pero tienen que tener el sexto sentido, ¿cómo? Con amor, con paciencia, con buenas palabras y con atención. Con todo eso, ustedes van a ser las primeras. Bueno, de momento, así como que le cae a uno, así, ay, pues qué padre, ¿no? Pero ponerlo en práctica también costaba, ¿no? Costaba el de liberarse uno, ¿no? Pero mucha, mucha liberación ya de los señores, ¿no? Ya cuando vieron realmente que se trabajaba y que se iba a las comisiones porque había que… en las reuniones se hacían comisiones para ir a ver dónde estaba el agua, quién se la robaba, dónde estaban las tomas clandestinas, dónde se bañaban los caballos árabes y con agua purificada, ¿no? O sea, agua de la llave, no agua sucia, sino que estaba… bañaban, el agua potable bañaban a los caballos con eso, ¿no? Y decían, pues ustedes para qué quieren agua así ni se bañan, además decíamos, si es que nuestros hijos tienen sarna porque no hay agua para bañarlos, dicen, ah, es que son bien cochinas y no… y claro que pues nos atacaban también, donde andábamos en las comisiones, ¿no? Que íbamos a ver un lado, íbamos al otro lado, que íbamos hasta Jusco, cómo estaban los… todo lo que eran los manantiales, ¿no? Y había manantiales, había un árbol donde salía mucha agua y corría y allá vacas, había animales allí en el agua tomando y qué desperdicio, no, decían que también los animalitos tenían que tomar agua, pero no era que uno necesitaba el agua y pues era mucho trabajo todo eso, andar para un lado y para otro y casi todos los días, era, si no era una comisión, ¿no? que era la comisión de agua, la comisión de transporte, que no teníamos transporte en otras partes tampoco, para San Andrés había un camión que se le llama Guajolotero, ¿no? que se iba hasta allá, hasta Jusco, ¿no? Pero no entraba a San Andrés, ni a San Pedro, entonces, también se logró en la Ruta 100, ya cuando fue la Ruta 100, que entraran a San Andrés y que entraran a San Pedro y después también se logró para Planteallala un camión, ¿verdad? un camión porque ya era una cosa de que nos teníamos que ir a Ventón todos los días, regresar todos los días en Ventón, era cansadísimo, pues los señores iban a trabajar y no sabían lo que uno sufría todos los días, ¿no? Entonces, pues ni modo chiquito, aquí está el cuello, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad? Entonces, ahí está el cuello, pues hay que, necesitamos todo, ¿no? Y luego, aparte de eso, que la autopista, en la autopista para entrar, mi esposo siempre fue taxista, entonces para sacar el carro tenía que pagar caseta, entrar, pagar caseta, comprábamos una pipa, teníamos que pagar caseta por la pipa, comprábamos gas, pagar caseta, entonces era un gastadero tremendo, ¿no? Mucho gasto y, pues lógico, ¿qué teníamos que hacer? Luchar y exponer nuestros problemas en la organización para hacer las comisiones y exigir a las autoridades nuestros derechos, ¿no? A los que nosotros pues teníamos derecho, claro, y claro que con esto también nosotros aprendimos a luchar con, ahora sí, con fe, con esperanza y compromiso, porque si no hay compromiso, no hay resultados, si no hay resultados, entonces pues sí fue una lucha fuerte, una lucha que realmente no se sentía mucho porque había muchas comisiones, unas iban al departamento, otras iban a la delegación, otras iban a ver lo del agua, otras a ver el transporte a diferentes horarios, pero se hacían las comisiones para que todos trabajáramos y eso era bien porque era como reconfortante, no nomás soy yo, ahora pues ya se acabó, ¿no? Todas las que participamos en el movimiento popular pues ya me ganaron, yo tengo 82 años, así es que se imaginan ya tantos años de lucha, ¿no? Entonces, es lógico que me dicen, bueno, ya se nos acercan los tiempos, pero bueno, mientras movemos el cuello todavía, ¿verdad? Bueno, este, bueno, los integrantes de la lucha popular se identificaban por su fe católica y su religiosidad como parte de la iglesia de San Pedro Mártir de Verona, parroquia que se convirtió en lugar de encuentro y vinculación de todos aquellos que comparten los conceptos de justicia y dignidad, los cuales han sido los motores de la lucha para conservar sus usos y costumbres y así revalorizar el estatuto de pueblos y con ellos sus instituciones políticas. Eso hizo que se rompiera el viaje tradicional de las reuniones de autoridades y con los vecinos que sólo se atendían y se les hacía… bueno, solamente se atendían en los pueblos cuando había una reunión en las colonias, decían los representantes va a venir una autoridad de la delegación, le vamos a exponer nuestros problemas, pero tienen que cooperar porque les vamos a dar una barbacoa. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Pues cooperar para… si nosotros no comíamos que a veces ni carne ni pollo más que frijoles y huevo, entonces cooperar todavía no, pues no, hay que seguirle en la lucha, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue la lucha de estos pueblos y nada más rápidamente les voy a decir los logros que se obtuvieron, los logros, sí, sí, como lucha popular. A ver, aquí están, no se dejan… mueva el cuello, no se… Muchas gracias. Bueno, aquí está. Logros en San Pedro Mártir. Fue la rampa en el puente que cruza la carretera federal a la calle del 5 de mayo. Puente de la carretera San Juan de Dios sobre prolongación 5 de mayo. Regularización de algunos predios. Proyectos de mejoramiento de vivienda. Levantamiento topográfico de varias casas. Empadronamiento masivo para la regularización y tomas domiciliarias de agua. Eso fue en San Pedro. Y logros en Pedregalito. Tanques de distribución de agua, rompedor de presión del sistema de aguas, escrituras y tomas domiciliarias de agua. Logros de la colonia Volcanes, Escuela Primaria Amanda Palafox y Red de Agua Potable. Logros de San Andrés Totoltepec, Red de Agua Potable para todas las viviendas del pueblo. Tanques de distribución del agua, el TL31, en la calle de Juárez, TL32, en el Cerrito, Tiburgo Montiel, otro en Tiburgo Montiel y el que está ubicado en la calle de Vicente Riva Palacios. Drenaje, Lechería Conazupo, Centro de Salud de San Andrés Totoltepec, puentes ubicados en la carretera federal San Andrés y otros en la secundaria 184. El drenaje en volcán de San Andrés y el drenaje en volcán, discúlpame. Logros de Plan de Ayala, Red de Agua Potable, que nunca tomó mis ángulos y se ve porque los de Chicalco no nos la dieron, así es como muy buenos los vecinitos pero dijeron no, nosotros no estamos muriendo de sed y no les vamos a dar a ustedes. Gracias primero. Tanque de reten que se tenía que colocar en el camino viejo de Chicalco, ese tanque se pudrió porque nunca hubo agua ahí por la red. Subsidios de agua por pipas en cada casa, también no los vaciaban en nuestras cisternas porque en todas las colonias se ponían tanques de esos de 200 litros, ¿no? dos tanques por familia y allí llegaban las pipas y llenaban los tanques de esos grandototes. No, no, pero allá no eran tanques de esos como de así de esos grandotes de ese que no, pero esos y la gente tenía que ir por su agua hasta los tanques y llevar a su casa y nosotros como teníamos cisterna pues todo el movimiento dijeron no, 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 nada de que si ya hicieron su gasto que se las vacíen en la cisterna. Entonces, éramos la única colonia que teníamos ese gustote, ¿no?, de no acargar nuestro agua y estábamos orgullosísimas por eso, ¿no?, porque éramos luchadoras. ¿No? El subsidio de agua de pipas a cada casa dándonos 30 litros por persona nada más de agua, ¿eh?, una pipa que tenía que durar un mes según la familia. Introducción de transporte urbano, ruta 100, ay, se nos acabaron los aventones, y ya aparte de eso, que ya teníamos el camión, mucha gente ya se había acostumbrado a los aventones, ya el camión se iba a decir, bueno, yo pido aventón, bueno, me dicen cajositas, ¿no? Bueno, luego, también, la pavimentación de las calles, camión, recolector de basura que pasaba una vez por semana, era la única colonia, ¿eh?, cambio de uso de suelo y regulación de la tierra, construcción de la escuela primaria nueva generación Miguel Justo Cerecedo, y fue la primera etapa, construcción del jardín de niños Alucho Macero, entendido en la red, entendido en la red telefónica para toda la zona, libramiento de la caseta de cobro, salón de usos múltiples y terrenos para un terreno para un gimnasio al aire libre en la calle de ley de ciencia y tecnología, estos fueron los, en ese tiempo, claro que se empezaron muchos, se terminaron hasta la siguiente etapa, pero ya estaban programados, muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Angelita, le damos ahora la palabra a Juanita Romero, que nos hablará de la tercera etapa del movimiento. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, agradecemos a todos los coordinadores de este conversatorio, memoria y conflictos territoriales, la invitación que le han hecho al movimiento popular de pueblos y colonias del sur, como actualmente se le conoce desde 1980, ya vimos otras dos etapas, campesinos unidos, lucha popular y a partir de 1980, movimiento popular de pueblos y colonias del sur. En esta etapa, pues como decía Angelita, ¿verdad?, pues se terminan algunos de los proyectos que ya con anterioridad estaban, empezaron a trabajar y a programarlos y aquí en esta etapa se van terminando, se van llevando a cabo y son logros muy importantes para el movimiento popular de pueblos y colonias del sur. Al igual que mis compañeras, pues quiero comentarles que como referente para que yo pudiera, yo llegara al movimiento popular de pueblos y colonias del sur, fue la parroquia. Estamos hablando del mismo párroco que ellas conocían, a mí me toca todavía participar igual como catequista en la parroquia y hacer conciencia de que no podemos caminar con un solo pie, sino que tiene que ser fe y vida. De esta manera, yo veo en el movimiento popular de pueblos y colonias del sur, el lugar adecuado para poder llevar a cabo a la vida mi fe. No puedo decir nada más que tengo fe sin vivirla, ¿no? Entonces, para mí es referente a la parroquia. Ahora, este parroco que estaba, duró 50 años en la parroquia, ahorita ya no está como parroco y todo ha cambiado en la parroquia. Se termina con el consejo pastoral y todo el caminar que se había venido viviendo. Pero bueno, este ya es punto y aparte, ahora para mí el movimiento popular es mi parroquia, en donde sigo viviendo la fe y la vida. Y este, bueno, esta tarde compartiré con ustedes algunas de las luchas que como movimiento popular de pueblos y colonias del sur hemos vivido en la comunidad y en las diferentes colonias a las que participan en esta organización, por la defensa de nuestras tierras, servicios públicos y el agua como un derecho humano. La defensa y cuidado del medio ambiente y del territorio. El pueblo de San Pedro Mártir, como ya lo dijeron mis compañeras, ha sido objeto de varias expropiaciones y ha sido inevitable la urbanización incontrolable, la construcción de zonas habitacionales, la llegada de comercios transnacionales que acaban con comercios pequeños de la comunidad y la imposición de una gasolinera ilegal que desde hace ya 11 años fue impuesta en nuestro pueblo por Corpogás, apoyados por autoridades corruptas de la alcaldía que dieron permisos ilegales para que esta pudiera ser impuesta en nuestro territorio. En ese entonces, quien era delegada de la alcaldía de Tlalpan era Marisela Contreras. Esta gasolinera pone en riesgo la vida de los pobladores y causa un gran impacto ambiental comprobado y confirmado por la PAOT y CEDUVE. Al principio, el pueblo inicia una lucha en contra de esta gasolinera, pero el movimiento popular instala un campamento al cual le pusieron por nombre Iztliyolot, que quiere decir desde el corazón. Estuvo habitada, este campamento estuvo habitado día y noche para evitar que se abriera dicha gasolinera, el cual duró dos años hasta que el 25 de diciembre del 2013, cerca de 2.500 granaderos enviados por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, desalojaron y desmantelaron el campamento de una manera arbitraria y con lujo de violencia. sin embargo, quien ha sostenido esta lucha con dignidad hasta el día de hoy ha sido el movimiento popular. Se han ganado varios juicios, el último fue el 7 de abril del 2022, en donde el 15º Tribunal Colegiado en materia administrativa dio por cumplida la sentencia dictada en el amparo que había impuesto la gasolinera en donde una vez más ganamos. De nuevo, se le da la razón al pueblo de que esta gasolinera pone en riesgo la vida de los pobladores. De esto, la alcaldía, claro que está totalmente enterada, pues es parte actora en los juicios de lesividad. Esta gasolinera ilegal debería de estar suspendida en sus actividades y nos preguntamos ¿por qué no es así? ¿De qué parte está la alcaldía? ¿Por qué no cumple con su obligación de salvaguardar la vida de los pobladores? Así le preguntamos, las mismas preguntas se las hicimos al jurídico de la alcaldía de Tlalpa, a la que pertenecemos territorialmente. A lo que contestó que él no estaba enterado de eso y que esa gasolinera no ponía en riesgo la vida, que así lo veíamos nosotros, pero que no era así. Nosotros seguimos en pie de lucha, ya que en esa gasolinera ha habido varios accidentes, también se volteó hace poco una pipa de gas y pues tuvieron que desalojar a los habitantes del pueblo de Chimalcoyoc y de los alrededores. Queremos decir que esa gasolinera no tiene un carril de acotamiento tampoco, entonces pues es muy peligroso la entrada a esa gasolinera y alrededor de esa gasolinera hay fábricas de automóviles, hay una fábrica también de muebles en donde se manejan solventes y están las cocinas que están a donde pasan los que van hacia Cuernavaca. Entonces es mucho el peligro que se vive por esa gasolinera que se nos fue impuesta. Seguimos luchando, sabemos que organizadamente podemos lograr muchas cosas, como lo dijeron ya mis compañeras. También otra de las luchas es cuando la construcción del segundo piso, la que atraviesa nuestro pueblo sobre la autopista México-Cuernavaca, quien causó un gran impacto negativo al medio ambiente, pues perforaron tan profundamente que dañaron el subsuelo. De igual manera, talaron los árboles que estaban sobre el viaducto y sobre la autopista. Esto fue un ecocidio muy fuerte. Entonces, las casas de los vecinos también fueron dañadas y el movimiento popular junto con los afectados lucharon para que se les hiciera justicia y lograron la reparación del daño de estas casas, solamente por el momento, porque los daños serán permanentes y entonces ahí sí, ¿quién va a responder? Queremos saber quién va a dar la cara con esto que sigue sucediendo. Había por ahí una vecinita que me decía que su pared se sigue volviendo a abrir la rajada que tiene. Entonces, ¿quién va a responder? Los frutos también sobre esta lucha fue el andador sobre la autopista de norte a sur que llega de Badechimalcoyot hasta Plan de Ayala donde está la caseta de cobro por donde ahora los vecinos pueden caminar sin ser atropellados porque había muchos accidentes en ese tramo donde caminaban las personas con sus niños que iban a la escuela. Ahora, por ese andador pueden caminar sin peligro. También se lograron los puentes peatonales y las bahías para el transporte público de norte a sur y de sur a norte, igualmente sobre la autopista México-Cuernavaca y el andador que está en la joya sobre insurgentes. ese andador también se logró por la lucha del movimiento popular y de igual manera el puente que atraviesa el viaducto hacia la joya. Entonces, son frutos que se logran solamente organizadamente. En el cuidado del medio ambiente también es importante mencionar que se promovió el cuidado y la limpieza de las barrancas y se realizaron reforestaciones en estas mismas. De igual manera, en las casas, por este ecocidio que se efectuó durante este puente que se impuso también en nuestra comunidad, se logra también una reforestación muy importante. En los domicilios se repartieron varios árboles, desde árboles frutales para que pudieran estar en casa y que no dañaran las estructuras de las casas. Esto fue muy importante porque necesitamos mejorar el medio ambiente, el aire que respiramos, tenemos derecho a tener una vida digna y que también el aire que respiramos sea lo mejor que se pueda. También se promovemos en utilizar más productos desechables, es decir, reducir, reciclar y reutilizar. Seguimos defendiendo el agua como un derecho humano, con campañas que exhortan al cuidado y ahorro de la misma. En la defensa y recuperación de espacios públicos está la Casa de la Cultura de la que ya hablaban mis compañeras, el cual es un espacio abierto a la comunidad, en donde se promueve la cultura, la convivencia comunitaria, con talleres como cartonería, guitarra, huertos urbanos, compostas y esquejes, en coordinación con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, el respeto a la madre tierra y se cuenta con una farmacia viva, con plantas de medicina alternativa. Sabemos que hemos vivido momentos difíciles en tiempos de pandemia, pero eso no nos ha impedido seguir reforzándonos y reforzando los lazos comunitarios, pues las actividades se siguieron llevando a cabo por medio de redes sociales, tuvimos que aprender a utilizar la computadora, todavía nos hace falta muchísimo, pero ya por lo menos la podemos prender para poder transmitir una reunión, por medio de Zoom, decíamos cuándo iba yo a decir eso, pero bueno, eso es verdad, por medio de redes sociales, llegando así a los hogares y promoviendo la salud física y mental. también el Movimiento Popular cuenta con los siguientes servicios a la comunidad en coordinación con la UNAM y la UAM Xochimilco, el Centro de Atención Psicológica a los Volcanes, el Centro Sergio Méndez Arceo, que es la casa del Movimiento Popular, ahí nos reunimos todos los martes, que cuenta con servicios médicos como pediatría, odontología, tanatología, medicina general, homeopatía y acupuntura. Nuestra participación en la Cuarta Transformación ha sido muy activa, estamos convencidos que es necesaria una transformación en nuestro país para desterrar la corrupción, la pobreza y la violencia que los gobiernos neoliberales y corruptos nos han dejado. Sabemos que esto se logrará con la participación de todas y todos desde nuestras trincheras a ser un solo frente, por eso actualmente estamos participando en un cambio desde nuestra comunidad, el no permitir que partidos políticos ni autoridades corruptas metan mano en la elección de nuestra autoridad tradicional. queremos una autoridad que realmente represente al pueblo, que trabaje para el pueblo y con el pueblo, que no tome decisiones solo, sino que trabaje con el pueblo y que sea una autoridad honorífica. Por todo el trabajo comunitario sin fines de lucro que ha realizado el movimiento popular de pueblos y colonias del sur, con dignidad y valentía, se ha ganado el respeto de las autoridades y ha sido reconocido como autoridad tradicional desde el 2018 por una investigación que realizó el INA por mandato del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Claro que a algunos grupos de la comunidad no les ha gustado este dictamen, pues va en contra de sus abusos hechos costumbres. Nuestros antecesores nos siguen animando para no claudicar en nuestro caminar. Seguiremos preparándonos con una formación política y consciente que nos lleve a seguir fortaleciendo lazos comunitarios y solidarios con los necesitados. La historia se sigue escribiendo. El Movimiento Popular de Pueblos y Colonias del Sur, celebrando 49 años de lucha popular, entramos a los 50 y seguiremos escuchando desde el corazón las consignas que nos han acompañado en las diferentes luchas que hemos enfrentado y que más de una autoridad ha escuchado cuando hemos levantado la voz en defensa de nuestros derechos y en cumplimiento de nuestras obligaciones como ciudadanos. Pues no queremos que nos regalen nada, también cumplimos con nuestras obligaciones. No siendo más objeto de nadie, sino sujetos activos de nuestra propia historia. Sabemos que nuestro caminar para erradicar la corrupción y las malas costumbres en nuestro pueblo será difícil, pero no imposible, ya que en estos momentos los pueblos originarios están también en una lucha por su legitimidad. CEPI, la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, lanza una convocatoria cuyo sistema de registro para los mismos, para adquirir su reconocimiento como pueblos originarios. Imagínense, esta convocatoria viola nuestros derechos de autonomía y libre determinación y el derecho a la autoascripción. Nadie tiene por qué poner en contexto si somos o no pueblos originarios, cuando nuestra memoria, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestros usos y costumbres, nuestra religiosidad popular y territorio, lo afirman y confirman. Nadie nos hará dudar siquiera de si somos o no pueblo originario. El pueblo originario de San Pedro Mártir es un pueblo prehispánico, tenemos nuestras fiestas patronales. Hablamos algunas palabras también en náhuatl, de algunos utensilios que ocupamos diariamente en casa, quizá ya no para hacer una conversación con otra persona, porque nos las fueron quitando, nos fueron quitando, nos fueron obligando a dejar de hablar nuestra lengua madre, pero no porque nosotros hayamos querido así, nos fueron quitando nuestras vestimentas que nuestros antepasados vestían, nos vimos en la necesidad de ir cambiando para no ser víctimas de discriminación y unidos con los pueblos del Valle de la Náhuac, interpusimos una impugnación en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México para que esta convocatoria sea totalmente eliminada, el cual, el mismo tribunal ha enviado una respuesta en la que afirma ser incompetente para dar una solución. Seguimos en la lucha en defensa de nuestros pueblos, de nuestras tierras, nuestro territorio, autonomía y autogobierno. Y seguiremos escuchando las consignas El pueblo unidos jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Aquí y allá, la lucha seguirá, aquí y allá, la lucha seguirá, adelante, adelante, que la lucha es constante, adelante, adelante, que la lucha es constante. Muchas gracias. Muchísimas gracias Juanita Angelita Efigenia, de verdad ha sido un honor escucharlas el día de hoy. Yo nada más quiero decir algo, están diciendo estas gentes que tienen que ser originarios, nativos, todos somos nativos, todos, los que venimos de fuera somos nativos, los que están viviendo aquí, aquí nacieron, son nativos, o sea, en qué mente cabe esa idea, ¿no? Pero bueno, se sienten los eleteados, los que saben las historias y todo eso, pero no es cierto, no es cierto. Yo soy nativa de Michoacán y soy nativa aquí ya, ¿no? Con los mismos derechos. Claro. Abrimos una ronda de preguntas. Bueno, voy a decir, me traería nada más que una pregunta. Lo que quiero es felicitarles también a ustedes, pero conozco al movimiento desde justamente, desde su segunda etapa y tercera, bueno, yo trabajé en la delegación del 78 al 84. Cuando estaba fundamentalmente me tocó el periodo de González Aragón. Y justamente, bueno, me tocó dar seguimiento, conocer la lucha, el trabajo que se realizaba, las manifestaciones que hacían. Yo le comentaba a Mario y le decía que una de las cosas que no se me olvida es cuando el delegado anterior dijo que se había construido la escuela en los volcanes y en realidad no se había construido. y entonces lo denunciaron, fueron al departamento y él renunció precisamente por esa situación, ¿no? Y así como eso, así como sentaron a Luis Echeverría, a muchos más pudieron realmente enfrentarse con argumentos y con todo. Entonces, más que nada, de verdad, una gran felicitación porque pues ha sido un movimiento que ha perdurado a lo largo de 50 años y ha reivindicado muchas cosas y los logros pues están ahí presentes. Y no me queda más que desearles mucho éxito más. Le dice Cristina que qué pregunto yo. Antes que nada, muchísimas gracias por venir aquí a Estudios Históricos. Siempre es un placer escucharlas, de veras, emocionante. Me gustaría nada más mencionar otra cosa que de repente ustedes digan. El movimiento popular actualmente se ha dado cuenta de que es muy importante. Construir su memoria y transmitirla. Entonces, está tratando de una lucha no solamente por toda una serie de reivindicaciones del pueblo, sino también una lucha por hacer su propia historia. Y en esas luchas por hacer su propia historia a partir de su memoria, han llevado a enfrentar a la academia, han llevado a construir una nueva propuesta de lo que es la memoria del... Lo cambió, bueno. Han llevado a construir una nueva memoria a partir de su experiencia. Y esto no es poca cosa, porque también han estado en la lucha por la comunicación de la memoria. Y otra lucha que han dado, que poco se dice, es que ustedes han formado a muchos estudiantes de universidades, estudiantes de la UAM, estudiantes de la Ibero, que han pasado y los han formado. Y esta parte de repente no la mencionan, pero es bien, bien importante. Y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, pues antes que nada, igual agradecerles toda la experiencia compartida. Y no solo en este foro, sino durante todos estos años que hemos caminado juntos. Y bueno, como bien dice Mario, han formado estudiantes, nos han formado, pero no solo eso, nos han enseñado a caminar con los dos pies en la fe y en la vida y nos han devuelto esa fe a mucha gente. Bueno, la pregunta va encaminada, si bien son un movimiento que ya tiene prácticamente medio siglo y ha habido una transmisión de la memoria en estas tres generaciones que se reflejan aquí, ahorita cómo están pensando o cómo se está viviendo esta transmisión de la memoria a una cuarta generación, podríamos hablar de ello. Esa sería una pregunta. ¿Qué ya se han planteado o qué se ha hecho para transmitir esa memoria? Porque suena muy fácil, pero en la práctica es algo bastante complicado. Y la otra, como bien mencionaba ahorita, en este recorrido muy rápido de lo que es el movimiento popular, ustedes fueron reconocidos como autoridad tradicional en el pueblo de San Pedro Mártir. ¿Qué significa y qué impacto ha tenido, no solo para ustedes, sino en el pueblo y en el movimiento como tal, este reconocimiento? Bueno, antes que nada, pues felicitarlas ampliamente. Como movimiento, creo que es un movimiento legendario en esta ciudad y que ha tenido un impacto muy grande y desde ahí van mis preguntas. A mí me tocó, yo era estudiante de antropología y trabajaba apoyando a colonias populares en la zona de Álvaro Obregón y entonces en los 80 se formó una organización que se llamaba Conamupo. Y entonces de ahí me mandaron y me dijeron, no mijita, tú te tienes que ir a San Pedro Mártir a ver lo que están haciendo con las cooperativas de Abasto Popular y los CEPACs. Entonces, esa fue una experiencia muy importante. Ustedes eran un referente para muchas otras colonias que estaban muy lejos de Tlalpan, pero que también sirvieron como… o sea, para educar. Si pudieran hablar un poquito de eso. La otra cuestión que a mí me ha tocado vivir, porque luego acabé viviendo de avecindada en los ejidos de San Pedro Mártir, que por ahí las más lenguas de San Pedro dicen que somos los ejidos de San Pedro Mártir, pero que también ahí se empezó a generar un movimiento importante con comunidades eclesiales de base para parar los desmanes que había soldados de colegio militar. Muchas broncas ahí para poder ir echando bala y hubo violación a mujeres y demás. Entonces, hasta dónde ahí tuvo cierta influencia el movimiento de colonias y pueblos, porque comunidades eclesiales sí, eso sí es seguro. Y lo último que quiero decir, bueno, me tocó ver algunas de las misas que se hacían ahí en la capilla de San Pedro Mártir. Yo recuerdo una, creo que fue cuando murió don Sergio Méndez Arceo, que se hizo una misa, no sé cómo se dice, como de muchos sacerdotes, eran varios sacerdotes que estaban, pero era una misa que rebasaba lo que es la misa que estamos acostumbrados, o sea, en términos de cultura popular, o sea, la gente llegaba con ofrendas de comida, llegaba a decir y hablar con su palabra que estaban viviendo en ese momento, y entonces acababa convertido casi en un espacio de reflexión de toda la comunidad. No sé qué puedan ustedes decirnos acerca de esto. Y muchas gracias por todo lo que nos han dado. Respecto a lo del colegio militar, por eso decíamos que nos invaden y luego nos agreden y todo eso, cuando ya estaba instalado el colegio militar, tienen una puerta que le llaman la puerta 3, allí por el centro de salud de San Pedro Mártir, y pues salían los soldados borrachos, tiraban balazos, agredieron a la gente, también eso se logró que se clausurara la puerta, que ya ahora la volvieron a abrir, pero mucho tiempo estuvo cerrada. Y yo era una de las miedosas, porque decía, ching, ponerse con los soldados, no, es que son… le daba a uno… bueno, a mí me daba mucho miedo, mucho miedo porque los soldados simplemente con el traje ya te dan así como terror, no, dices, híjole, este es esto, no. Y sí se logró, se logró cerrar esa puerta. Y bueno, yo creo que siempre ha sido como muy solidaria la parroquia de San Pedro, y como había muchas comunidades eclesiales de base, en volcanes, en Mirador, en Águilas, en toda la parte de arriba del pedregalito que le llamamos nosotros, incluso en plan de Ayala, ¿no, Angelita? También, y en San Pedro y en Ejidos no era la excepción, porque la gente de Ejidos es la gente que es del mismo pueblo. Ahí los papás, cuando ya les pudieron disponer para otra cosa, los ejidatarios, allí les dieron a los hijos. Y allí están los hijos viviendo, por eso decimos San Pedro y sus ejidos, porque es la gente la misma que está viviendo allá. Son excepciones algunos, ¿verdad? Pero la mayoría es gente de ahí, de San Pedro. Y yo creo que siempre que había algo en la parroquia, todas esas comunidades nos decían, ¿qué traen? ¿Qué dan? Y la gente es así, le gusta dar, le gusta atender. Cuando llegaban los campesinos de Guerrero, era también lo mismo. Nos organizábamos por mesas. No, pues yo doy esto, los otros daban otra cosa y el chiste es dar de comer a toda la gente que venía, hasta 700, 800 gentes. Y eso era la organización y eso sigue siendo. Nada más que ahora con la pandemia como que nos dio miedo, no sé qué. Pero bueno, pues quién no le tiene miedo a la enfermedad, ¿verdad? Pero de todos modos, pues yo creo que la solidaridad no se acaba, sigue, claro, en las medidas de nuestras posibilidades, ¿no? Pero no sé si quedó contestada. Sí, este, mira, yo voy a juntar dos preguntas. La primera de caminar con los dos pies y la pregunta que hicieron por acá sobre las comunidades eclesiales de base, que hasta dónde tuvo injerencia el movimiento popular de pueblos y colonias del sur. Pues bueno, miren, efectivamente sí, sí tuvo que ver mucho Campesinos Unidos, esa es la primera etapa. Campesinos Unidos, al empezar a reunirse en las casas para ver los problemas que había por la expropiación de las tierras para el colegio militar, se empiezan a reunir en las casas los campesinos, las familias y todo, y ahí también se aprovecha para hablar que Dios no quiere al pueblo sometido, que no es pobre porque así Dios lo quiere, sino que el ser humano tiene derecho a que su dignidad sea respetada. O sea, desde la, desde la fe, este, ayudan a que el campesino reivindique su dignidad y a defender sus derechos, pero organizadamente y trabajando en comunidad, con los dos pies, la fe y la vida. Entonces, esos grupos que se empiezan a hacer en las casas para ver de qué manera solucionar, se van convirtiendo en grupos donde también se reflexiona la palabra de Dios. Y después, bueno, llegan las comunidades eclesiales de Baxe, aquí a Cuernavaca, y este, donde precisamente está don Sergio Méndez Arceo, ajá, un profeta de nuestros tiempos, ¿no? Amigo de la comunidad de San Pedro Mártir, y nos hablan de las comunidades eclesiales de base, y entonces se descubre en la comunidad que las comunidades eclesiales de base ya existen, ¿no? Cuando nos hablan, ¿no?, que las comunidades eclesiales de base en Cuernavaca y no sé qué, no, pues decimos nosotros, aquí ya tenemos comunidades eclesiales de base, una nueva manera de hacer iglesia, ajá, donde se camina con los dos pies, la fe y la vida, con cinco pasos, que es el ver, pensar, actuar, evaluar y celebrar. ¿Sí? Entonces, sí tiene mucho que ver, tanto, por eso yo digo ahora, ahora el movimiento popular es mi parroquia, en los dos lugares se vive lo mismo, no es necesario que estemos adentro de un templo para vivir la fe y la vida, la vida y la fe se viven en la comunidad, no en un templo, no encerrados en un templo. Entonces, efectivamente, Campesinos Unidos en su primera etapa tiene mucho que ver con las comunidades eclesiales de base. ¿Sí? ¿Usted iba a contestar alguna? Bueno, nomás para agregando lo que dice Juanita, todos los bautizados somos iglesia viva, entonces no necesitamos estar encerrados en cuatro paredes, entonces somos iglesias vivas. Bueno, yo voy a contestar a la cooperativa, la cooperativa de San Pedro Mártir, bueno, sí había tiendas, cinco tiendas de abasto, una en Ejidos de San Pedro, dos en San Pedro, una en Pedregalito y otra en San Andrés Totoltepec, entonces, y en Volcán es otra, entonces, había todas esas tiendas en las que también se daban tortibonos, o sea, para las tortillas, ¿verdad? Y este, pues el abasto, que era más barato, porque eran tiendas que se hicieron a base de programas de Conasupo, y pues se daba más barato, más económico, y había personas, había un equipo que se encargaba de todo lo de abasto, todo lo de abasto, que tenían que ir a recoger, a comprar y a vender, ¿no? Y había los trabajadores que también se les proporcionaba este trabajo a los que estaban despachando todo lo de las tiendas, lo que se encargaba de ello. Y luego también teníamos las estancias infantiles, entonces, había una estancia infantil en San Pedro y otra en Volcanes. En estas estancias era para las madres solteras, y para eso fue el fin, para ayudarlas a que ellas pudieran trabajar y dejar a sus niños. Entonces, allí en las estancias infantiles se les cobraba una mínima cantidad, que era 100 pesos a la semana, 80 pesos a la semana, o 40, ¿verdad?, a la semana. Ya cuando a mí me tocó estar y creo que se cobraba 100, pero al principio se cobraban 40. Y se les daba el desayuno y la comida, más el cuidado por esa cantidad, ¿no? Entonces, entraban desde las 9 de la mañana y salían hasta las 2 de la tarde o 3, entonces, para que las mamás pudieran sacar a sus niños, ¿no? Ya después, como que se hizo como vicio, no de las mamás que necesitaban, sino de las mamás que ya no necesitaban realmente de un apoyo de eso, porque tenían buenos trabajos y tenían, pues realmente, y se ponía lo que es necesario, ¿no? Y se ponían medias pesaditas, porque, oigan, porque a mi niño esto, porque a mi niño lo demás, y esto se ponían un poco pesadas ya las mamás y ya en la misma organización se vio la necesidad de que realmente ya muchas mamás que ya eran solteras, pues ya no llevaban sus niños a la escuela o ya salían también ya del guínder para la primaria y se decidió ya dar de baja esas estancias, ¿sí? Y entonces, ya empezaron los proyectos de medicina, ¿no? O sea, en volcanes, todo lo de la psicología entró allí y también de médicos, consulta médica también y también en todo el centro social, con todos los servicios de medicina, ya los había nombrado Juanita, entonces, pues todo eso era lo que se apoyaba con estos abastos. ¿Sí? Estas estancias eran muy buenas porque se preparaban, eran mamás las que cuidaban a los niños, pero no eran a más cuidarlos, por eso decíamos que cuando lo llevan a la estancia era hablar y que el niño se fuera viendo que su mamá estaba en el movimiento, porque, por ejemplo, no solamente eran madres solteras, eran para madres que tenían que dejar a sus hijos encerrados para irse a trabajar. Entonces, fue bonito porque los mismos niños cuando iban a, los metían al kinder porque nosotros no teníamos la autorización de darles un documento que pasaran a la primaria, se los llevaban al kinder y los niños no querían ir al kinder, porque decían eso, ya no lo sabemos nosotros, ya no querían que les volvieran a decir lo mismo las maestras pero necesitaban el papel para poder pasar a la primaria y pues tenían que ir. Y esto fue perdiendo su objetivo cuando gente que podía pagar, que podía pagar otro, otro, otro espacio en otra parte, pues ya estaba llevando a sus hijos ahí y no, esto no es para los que tienen la facilidad de poder llevar a sus niños a otra parte donde vayan un poquito más porque era barato y además y les daban buena educación, les daban buena asistencia a los niños, no nos dejaban ni malpasar y tenían su espacio de música, tenían su espacio de inglés, tenían su espacio de dormir, de descansar, o sea, era una estancia nosotros nunca dijimos guardería porque los niños no se guardan, se les educa y se les ayuda a crecer, entonces era muy bueno lo que se daba allí, muy bueno, pero empezaron a entrar hasta hasta un doctor y yo, no, pues, ¿qué pasa? Entonces, como ese objetivo de apoyar a las madres trabajadoras y dije, pues, mejor, adiós, y aquí están los consultorios, están los convenios con la UAM, Xochimilco y con la UAM para psicología y fue eso lo que pasó, pero muy buenas las estancias, estaban sobrepasadas de niños y, pues, no, ya no se podía sostener y no era, no era el, les vamos a aumentar la cuota, pues, no, porque si no, venden la cuota y ya no es, no es como la ayuda, ¿no? Y luego entra Calderón y pone un montón de estancias por donde quiera y, ahí está. A las de nosotros les decían, estancias patito. Bueno, aquí hay otra pregunta, este, Rocío, transmisión de la memoria, ¿cómo se está viviendo esta transmisión a una cuarta generación? Este, pues, con el ejemplo y platicando la memoria, ¿no? Platicándola, que la escuchen los jóvenes, que la escuchen los niños, estos, este, folletos que estamos ahorita compartiendo, son memoria, son historia y los estamos haciendo llegar a las escuelas también, entonces, se están repartiendo y este, para que sepan, ¿no? Entonces, ahorita, en estas celebraciones, durante este año, de los 49 años que estamos viviendo ya, que entramos a los 50, este, pues, está por ahí algún proyectito de, bueno, cada, cada dos meses va a haber una celebración en la Casa de la Cultura y entre, en uno de esos dos, de esas actividades que se van a llevar a cabo, está precisamente hacer como que algo por ahí sobre la memoria con los niños y los jóvenes, entonces, algún, este, algún concurso, algo sobre la memoria de su comunidad, de su pueblo, para que se interesen también, ¿no? y este, a mí me transmitieron esta lucha, también, mira, veía yo como, este, mi mamá, este, participó también en esta lucha de la defensa de la tierra y del territorio, ajá, yo tenía siete años cuando fue la expropiación de las tierras para el colegio militar y yo veía la angustia, la preocupación de mis padres, de mis tías que también tenían por ahí un cachito en la santana, entonces, este, pues todo eso fue una, una llaga, una herida hacia, hacia mi comunidad y eso a mí me marcó también, ¿no? A mí todavía me tocó sembrar la tierra, entonces, soy campesina, que ya no tengo tierras más que mis uñas, pero, pero yo soy campesina, sí, yo soy campesina, yo no puedo negar la cruz de mi parroquia, a mí me gusta la tierra y, este, yo participo en la Casa de la Cultura donde está el huerto y, bueno, yo ahí ando como pez en el agua, ¿no? Pero transmitiendo, este, platicándolo y creo que así es como se transmite la historia y, aparte, con el ejemplo, mis hijos, a lo mejor ahorita no están participando, pero me están viendo, están viendo como participo y cuando ellos, yo tengo alguna necesidad en la manera en que voy a participar, ellos me auxilian, ellos acuden a mi auxilio y me apoyan también. Entonces, desgraciadamente, este, ahorita, los tiempos son diferentes, son diferentes y los, tienen que trabajar ya bajo un horario y ya no es, ya no es como antes, que como campesinos dejábamos de labrar la tierra y íbamos a reunirnos para luchar por nuestros derechos, ahora nuestros hijos trabajan bajo un horario y, este, muchas veces eso les impide, este, participar activamente como nosotros quisiéramos, pero ahí están, la semillita ya se echó, ¿sí? Y en algún momento, este, que les caiga más agüita y va a brotar el fruto. Entonces, yo tengo mucha esperanza en los jóvenes, que vienen, ¿no?, que ahorita ellos están participando de otra manera, pero ahí está la semillita echada y en algún momento el fruto va a resurgir, ¿no? Y, ¿qué significa este reconocimiento como autoridad tradicional para el movimiento popular de pueblos y colonias del sur? Ahora que estamos luchando nosotros por una autoridad tradicional en nuestra comunidad, tenemos cuatro años sin una autoridad, este, tradicional en nuestra comunidad, precisamente, este, por erradicar la corrupción que se estaba dando en nuestra comunidad, no nos arrepentimos de que tengamos cuatro años sin autoridad, porque con o sin autoridad, para el caso da lo mismo, porque era un subdelegado que era empleado de la alcaldía. Nosotros necesitamos una representatividad de veras que trabaje con nuestro pueblo y para nosotros, ¿no? No necesitamos una persona que esté para servirle a su patrón. Ajá, y ahorita que estamos en esta lucha, nos han llamado los honestos, ajá, porque nosotros decimos no queremos corrupción en nuestra elección, ajá, no queremos nada de eso, va a ser difícil y es un gran compromiso, no lo van a aceptar tan fácilmente, se los digo en nuestra comunidad, estos grupos que como les dije hace rato, han hecho de los abusos su costumbre, esas costumbres hay que erradicarlas, no va a ser fácil, pero nos va a servir de mucho este reconocimiento. Muchas gracias. Gracias, pues muchísimas gracias a todos los que han estado participando el día de hoy, ya sea como espectadores o ya sea de este lado de la mesa, especialmente quiero agradecer a estas cinco mujeres de, bueno, tres de San Pedro Mártir, dos de San Luis Tlaxiak, Quemaco, por poder compartirnos sus experiencias, por ser un ejemplo de lucha y sobre todo, como han mencionado ustedes, de una lucha con dignidad. A nombre, bueno, de la Dirección de Estudios Históricos, del Agua Azcapotzalco, del Agua Iztapalapa, del Seminario de Memorias del Urbano, les agradecemos mucho su presencia y bueno, seguiremos caminando juntos en esta defensa por el territorio. Muchas gracias y buenas noches. Aplausos. 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 Aplausos.